1º OTOÑO DE ELISA ¿Qué decirte, amor mío? ¿Qué decirte? ¿Que las uvas fueron vendimiadas y todo jugo disuelto en dulzura? ¿Qué telarañas de niebla han estrellado la tierra? En el bosque todas las vallas han caído ya, y queda la madera oscura y lúcida, y corre el año a su desembocadura sobre las venas de las últimas hojas. ¿Qué decirte, amor mío? ¿Qué decirte? Las palabras tienen un sentido solo si las nutre la memoria. Pero tú no tienes recuerdos de estaciones, mucho menos recuerdo de recuerdos. Eres nueva, eres fresca, intacta del ocaso, que apena la mirada de tu madre mientras mira serena este primer otoño tuyo.